Pregunta número 74 nos dice en el marco de los 75 años de las Naciones Unidas celebrado el 21 de septiembre en pleno confinamiento, el Perú, el presidente del Perú, anunció al mundo la necesidad de declarar la vacuna contra el COVID-19 un bien público global. Considerando la propuesta del mandatario, indique lo que definiría como una mercancía de la propiedad económica de un bien público. Bueno, pues ahí tenemos cuatro enunciados. El primero nos indica la satisfacción del consumo. Es de todos, sin duda. La número 2 nos dice la posibilidad de impedir la satisfacción del consumo. La número 3 nos dice la imposibilidad de impedir la satisfacción del consumo. Bueno, la 2 es la posibilidad, la 3 es la imposibilidad. La 4 nos dice la satisfacción del consumo es de veras de unos pocos. Bien, vamos a ver cuál de esas premisas que corresponde justamente al tema de los bienes, ¿no? Es justamente nuestra respuesta. Y como sabemos, los bienes públicos globales cumplen con tres características. La no exclusividad, la no rivalidad y la universalidad. Esto comprende justamente lo que nosotros estamos observando a través justamente de las vacunas COVID-19, ¿no? Considerados pues en este caso como un bien o que debe considerarse como un bien de consumo, un bien público de consumo global, ¿no? Muy bien. Entonces nosotros en ese sentido vamos a referir que la no exclusividad implica justamente que sus beneficios están al alcance de todos. Un bien es exclusivo, ¿no? Y evita que otras personas lo disfruten, ¿no? En el caso pues no es exclusivo porque todos los podemos disfrutar de ellos, es más, todos nos estamos vacunando, ¿no? Bien, la no rivalidad que implica, ¿no? El consumo de una determinada cantidad de un bien no parte de un grupo, no reduce la oferta disponible para otros tampoco, ¿no? Y la universalidad que implica justamente por qué sus beneficios deben de ser para todos, ¿ok? Muy bien. ¿Cuáles serían en este caso las premisas verdaderas, ¿no? Aquellas que competen justamente a lo que nos está indicando. Bueno, la primera que es la satisfacción del consumo es de todos sin lugar a duda, obviamente, ¿no? Y la número tres que indica la imposibilidad de impedir la satisfacción del consumo, ¿no? No se puede impedir ello, ¿no? Producto justamente de que la vacuna del COVID-19 pues podrá contribuir a que las personas pues lleguemos de infectarnos de esta enfermedad, lleguemos pues a una cama UCI o inclusive hasta la muerte.